Hola, ¿cómo están? Es época de fiestas, es época de andar recibiendo banda en la casa, amigos, invitados, familia, o sea, hay que recibir un montón de gente. Entonces les voy a enseñar a hacer un dip súper fácil que vamos a servir en este plato. Yo no sé por qué tengo este plato aquí, siempre se los enseño al final. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un dip de ostión ahumado con perejil y un poco de jugo sazonador Maggi. La verdad es que siempre es bueno tener una botellita de estas en casa porque nos salva de ciertas cosas. Tampoco se trata de echarle poros siempre, pero sí me ha salvado en varias ocasiones. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar crema, vamos a usar 300 mililitros de crema. Son como dos cucharaditas de perejil picado. Sal, ostiones ahumados, es una lata, las latas clásicas de 85 gramos y unas gotas de nuestro jugo sazonador Maggi. Todo esto lo vamos a meter en un vaso para licuadora de inmersión. Si no tenemos estas cositas, en la licuadora como tal, lo echamos todo, lo batimos y lo servimos. Es así de simple. Yo molí todos los ingredientes menos el jugo Maggi y aquí es cuando les agrego. Va a dar ya dos litros. Para que le dé sabor. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a echarle con ganas. Voy a enseñar cuánto le echo más o menos para que tengan considerado. ¿Ya vieron? Nada más ahí. ¿Ok? Y entonces... Voy a echarle el perejil. No todo, ¿eh? Ojo. Dejen un poco. Listo. Si a ustedes les gusta un poco más espeso, lo que pueden hacer es poner otra lata de ostiones ahumadas, ¿ok? ¿Ya vieron? Es un dip de ostión ahumada con perejil. Y ya que lo servimos en el plato, lo único que vamos a hacer es para que se vea lindo. El resto de nuestro perejil picado lo vamos a poner decorando nuestro dip. ¿Ok? Ahí está. Un dip para las fiestas. Ahora que ya se acerca la época de andar recibiendo toda la banda. Dip de ostión ahumado. Soy Carlos Dragonegras por venir a Cocinando con los Sabores de Luz. ¡Gracias!